Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El dirigente del partido robustario moderno PRM Guido Gómez Mazara anunció que desde la organización saldrá a las calles a presentar su propuesta de lo que considera sería un verdadero cambio, cosa que según expone no ha ocurrido debido a que no han salido impactados los bolsillos y el estómago de la gente. Durante una conferencia de prensa, el político se refirió al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, del cual resaltó, entre otros puntos, la convocatoria al comité de salario mientras condenó argumentos como el que ahora la gente está mejor. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.